Conocer tu tipo de rostro es fundamental para saber qué tipo de cortes o peinados te quedan mejor. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista y en este espacio en videoconsejos imagen te voy a dar recomendaciones para saber qué tipo de corte de pelo te queda con rostros rectangulares. Lo primero es decir que ya he estado hablando en este canal de diferentes cortes para diferentes tipos de rostro, de hecho me acabo de ser consciente de que tenía más de dos años que no tocaba el tema, pero que al final del día, bueno, pues ahí está en mi canal de YouTube, lo puedes revisar para ver qué tipo de recomendaciones, si tú tienes un rostro redondo, un rostro oval, un rostro cuadrado, ya hablé del tema. Vamos a estar cerrando con este rostro que es rectangular y pues lo primero que hay que saber es cómo sé si tengo este tipo de rostro. Mira, las condiciones para que tengas este tipo de rostro, los rostros rectangulares son evidentemente con facciones angulosas, quiere decir que en la parte de la barbilla, en el mentón y demás, se ve esta parte más marcada, se ve como más recta porque al final es un ángulo y la condición para que sea rectangular y no cuadrada es que el rostro sea más largo que ancho. Tienes un rostro alargado y tienes figuras angulosas, entonces seguramente tienes rostro rectangular. Es este rostro que tiene proporción entre el ancho de abajo, esta parte y el ancho de arriba alargado y proporcionado. Por lo tanto, qué recomendaciones hacer, qué tipo de cortes de pelo te van a favorecer. Miren, socialmente o digamos de manera profesional está aceptado decir que el tipo de rostro cuadrado es el que es más balanceado, más proporcionado para el hombre. Acuérdense que esto solamente aplica para el hombre. Y decimos que es el más balanceado y el más proporcionado porque tiene características que son más varoniles, más masculinas y que son atractivas desde el punto de vista social. ¿Quiere decir que todos tenemos que irnos hacia eso? Por supuesto que no. Puede ser que a ti te guste un tipo de rostro más redondeado, se vale, un tipo de rostro más, qué sé yo, en forma de pera que tenga amplitud abajo, se vale. Esto es de gustos. Pero si tú quieres que se vea más anguloso en el sentido de que sea cuadrado, lo que tienes que hacer con un rostro que es rectangular es acortarlo visualmente. Por lo tanto, ¿qué cortes de pelo te van a favorecer? Los cortes que hagan un corte, valga la redundancia, en la parte alta del rostro. Por ejemplo, si tú te pones, si tú tienes un rostro alargado y le pones un copete, vamos a poner aquí, bueno, en esta parte, cubre un poco la frente y entonces haces que se haga más corto el rostro, dando la impresión de que es un rostro más cuadrado en lugar de un rostro rectangular. Eso te puede funcionar y te puede favorecer muy bien. Entonces, ¿qué tipo de cortes no te van a favorecer? Los cortes que son muy alargados, que hacen que tu rostro se vea todavía más alargado. O los cortes que son muy cortitos de aquí. Aquí en realidad te tienes que dejar un poco más de volumen para hacer ese efecto de acortar visualmente el rostro. Como cereza, en el pastel te diría que si te sale la barba y quieres dejarte la barba, va por tu tipo de profesión, tu tipo de vida y demás, bueno, pues la barba te puede favorecer para hacer otro corte. Si aquí cortas, por ejemplo, un candado, una barba de tres días, pero que cortes aquí y cortes aquí, lo que vas a hacer es que tu rostro se va a hacer más corto y dará la impresión de ser un rostro más cuadrado. Ya hablaré de este tipo de cosas de el rostro. Quiero decirles más específicamente cómo descubrir tu tipo de rostro. Ya lo iremos platicando en otros contextos, pero ya sabes entonces que si tienes un tipo de rostro rectangular, te favorecen los flecos y no te favorece rostros más bien peinados que sean muy altos o que sean muy cortos de aquí. Te va a dar una impresión que va a ser lo más rectangular y no va a ser favorecedor. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en torno a qué tipo de cortes usar si tienes el rostro rectangular. Ya sabes que en todos lados estoy como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Déjame en la parte de abajo en los comentarios de qué temas te gustaría que siga hablando en este espacio y bajo este contexto. Y nos vemos la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.